Muy buenas amigos y amigas, hoy vamos a ver cómo conseguir muy fácil y rápido el encantamiento de Fortuna 3 en Minecraft Java. Pero antes envío un saludo a los usuarios Víctor Neymar Becerra y Giorno Giovanna. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y por vuestros comentarios, sois muy grandes amigos. Lo primero que haremos será usar las 12 cañas de azúcar para crear 12 trozos de papel. Ahora usaremos los 12 trozos de papel y las 4 piezas de cuero para crear 4 libros. Después utilizaremos los 6 tablones de madera y 3 libros para crear una librería. A continuación usaremos las 4 losas de madera y la librería para crear un atril. Y lo siguiente que haremos será usar los 3 bloques de hierro y los 4 lingotes de hierro para crear un yunque. Necesitaremos el yunque más tarde para poder encantar el arma o herramienta que queramos. Ahora con el atril y el yunque debemos buscar una aldea. Si no sabes cómo encontrar una aldea, arriba a la derecha te dejo un enlace a un vídeo donde explico cómo puedes encontrar aldeas en Minecraft muy fácil y rápido. Cuando encontremos una aldea debemos buscar un aldeano desempleado y procurar aislarnos con él. Yo lo que suelo hacer es usar alguna de las casas de la aldea para esto. Una vez que estés encerrado con el aldeano solo tienes que poner el atril en cualquier punto de la estancia y verás como automáticamente se convierte en bibliotecario y te da la opción de tradear encantamientos. Puede que de primeras no nos dé el encantamiento que buscamos, pero no pasa nada, rompemos el atril y volvemos a repetir la operación. Esto lo haremos hasta que nos dé el encantamiento que andamos buscando, en este caso Fortuna 3. Acá vemos que ya nos ofrece Fortuna 1, pero no, nosotros lo queremos todo, queremos el Fortuna 3, así que seguimos un poco más. Y tras un tiempo encerrado con nuestro amigo el aldeano vemos que por fin nos da el encantamiento de Fortuna 3, el que queríamos. Sigue viendo el vídeo si quieres ver cómo encantar un arma o herramienta con Fortuna 3. Bueno, así que tenemos Fortuna 3, pero no sabemos cómo encantar con él. No pasa nada. Ponemos el yunque y en el yunque ponemos el arma o herramienta y al lado el encantamiento. Y nos aseguramos de tener algunos niveles de experiencia para encantar. Y listo, ya tenemos nuestro pico encantado. El encantamiento de Fortuna yo recomiendo usarlo en picos sobre todo. Si encantas un hacha con Fortuna obtendrás mayor probabilidad de multiplicar el drop en cosas como manzanas, palos, algas, etc. Pero Fortuna en un pico nos puede incrementar la cantidad de diamantes, oro, esmeraldas, lapis lazulis, etc. Creo que merece mucho más la pena.